Votos para la gubernatura del estado de Michoacán, el cual está encabezado por Alfredo Ramírez Bedoya, el candidato de la coalición Morena PT, con 654 mil votos a su favor. En segundo lugar tenemos a Carlos Herrera con 614 mil 576 y posteriormente en tercer lugar a Juan Antonio Magaña de la Mora con 89 mil 879 votos. Al final de la lista tenemos a Cristóbal Arias Solís con 34 mil 327 votos y los votos nulos en todo el estado fueron 55 mil 163. Esta fue una contienda electoral bastante reñida durante toda la noche que estuvimos verificando el conteo preliminar. Pues bueno, entre Morena y la coalición juntos, bueno, la coalición juntos hablamos de historia de Michoacán y lo que es la coalición equipo por Michoacán tenían un aproximado de 600, a veces 100 votos, 200 votos y bueno, fue una competencia bastante reñida. Sin embargo, alrededor de la madrugada fue cuando Alfredo Ramírez Bedoya empezó a despuntar. Que bueno, hay que destacar que ni redes sociales progresistas ni Fuerza por México han asegurado todavía el registro. Los votos para redes sociales progresistas son 14 mil 960. Sin embargo, como los órganos electorales ya nos lo habían comentado en días pasados, al existir la declinación de Abraham Sánchez Martínez, pues los votos por la gubernatura de este partido no iban a ser válidos para conservar su registro. Pero bueno, ya ahora con los conteos que favorecen al candidato de Morena PT, pues el equipo por Michoacán ya se hizo escuchar y dijo que ha de impugnar la elección por los actos violentos que se dieron el día de ayer en la jornada electoral. Por ejemplo, la dirigente del PAN en Michoacán, Teresita Herrera Maldonado, informó que debido a que la cantidad de votos nulos en el estado son mayores a la diferencia entre el primer y segundo lugar y también los retrasos en la instalación y apertura de casillas, pues son factores que llevaron a los ciudadanos a tal vez no asistir con puntualidad a las urnas. Por su parte, Víctor Manríquez González, el dirigente del PRD, dijo que en Tierra Caliente hubo demasiadas anomalías para la instalación de casillas y que los poderes fácticos intervinieron para que no asistieran los michoacanos a emitir su voto. Por ejemplo, enfatizó que en la comunidad de Gabriel Zamora se identificaron personas armadas llenando boletas marcadas a favor de Morena, introduciéndolas en las urnas. También informaron que la quema de boletas y la quema de casillas, sumado a los bloqueos de algunas localidades, influyeron a que los michoacanos no asistieran de forma libre a emitir su voto. Y pues el dirigente del PRI, Eligio González, reconoció que el hecho de que Morena cuente con el 90% de los votos a su favor en algunas casillas es un acto atípico. Entonces, ellos argumentan que tienen bases sólidas para que se pueda impugnar esta elección. Sin embargo, no tienen como fin que se repita de la jornada electoral, sino que únicamente se haga un conteo más específico, un conteo más tardado que el PREP, que como ya les estuvimos también informando en semanas pasadas, se llevó a cabo en un mínimo de 24 horas. Entonces, ya veremos qué sigue en esta jornada electoral. Hasta el momento, pues bueno, anoche se dieron por ganadores tanto Carlos Herrera como Alfredo Ramírez, y ya vamos a estar viendo cómo procede el equipo de ambos partidos políticos. Esa es la información. Pues sí, efectivamente, siento que sí fue algo muy complicado en esta situación. ¿Por qué me meto? Porque sí es tema de qué hablar, lo digo, Manuel. Y bueno, pues sí hubo anomalías, pero no tanto como lo dicen los dirigentes. O sea, no es así como gente armada o que se robaran las urnas. O sea, los incidentes fueron mínimos, porque ayer que estuvimos cubriendo en esta ocasión este proceso, pues sí era como que la gente no acudía, aparte de que llovió, abrieron tarde, no se presentaron los representantes de casilla. Y ahora a ver, tener que esperar, porque bueno, de acuerdo con el PREP, pues ya hay un virtual ganador. Las encuestas sí lo rebasan por muchísimo. Bueno, las boletas lo rebasan por muchísimo. Y creo que ahora, pues, saber perder. Así es, el equipo por Michoacán había dicho en repetidas ocasiones que ellos iban a reconocer los resultados que los órganos electorales manifestaran, los favorecieran o no. Sin embargo, pues bueno, ahorita estamos viendo que esto es no reconocer los resultados que hay hasta el momento. Sin embargo, pues dijeron que el jueves que inicie el conteo oficial van a seguir emitiendo declaraciones. Ya hay una conferencia de prensa el día de mañana con la dirigente estatal del PAN. Entonces, pues vamos a seguir al pendiente de las declaraciones que emitan los representantes de partidos y también vamos a ver cómo reacciona Morena ante una posible impugnación de lo que podría ser un triunfo. Y sí, efectivamente, porque está latente. O sea, ahora solamente son virtuales ganadores. No hay un momento que determine esto. De acuerdo con el Instituto Electoral de Michoacán, mencionaba que se iban a hacer el conto del 50%, pero que el día miércoles iba a ser el otro 50% para ahora sí declarar el día jueves. Lo mencionas. Y bueno, algo que también me llamó mucho la atención fue las actitudes de los presidentes municipales, los aspirantes a presidentes municipales, que bien mencionaban en redes sociales que Guillermo Valencia tenía bastante ciudadanía que lo acompañaba, pero ahora que vieron los resultados, pues mira, hasta calladito. Sí, pues en tanto a los presidentes municipales, Alfonso Martínez el día de hoy ya tuvo una conferencia de prensa con lo que sería posiblemente su gabinete en caso de que se ratifique su triunfo. En tanto, por ejemplo, Iván Pérez Negrón también estuvo el día de ayer con Alfredo Ramírez en la Plaza Morelos asegurando que según las encuestas de salida él había tenido el triunfo. Y pues Memo Valencia hasta el momento no ha salido a declarar, no ha emitido ninguna declaración, se ha mantenido, como dices, en silencio, pero bueno, vamos a esperar también ninguno de los otros candidatos a la presidencia municipal ha emitido declaraciones, entonces pues vamos a ver cómo reconocen este posible triunfo o una posible derrota. Sí, efectivamente, muchísimas gracias Manuel y de verdad nuevamente felicitarte por tu excelente trabajo que has realizado en la agencia de Noticias 90 grados y pues más el día de ayer, más se vio porque, bueno, él estuvo cubriendo también allá en municipios, en comunidades donde no se instalaron las casillas, donde también está muy latente y peligroso, se cubrió allá en Nahuatzel, Santa Fe de la Laguna, donde, bueno, las personas son de armas tomar. Así es, muchísimas gracias a toda la comunidad purépecha de los pueblos originarios de Michoacán que nos recibieron y que nos atendieron el día de ayer y pues estamos para servirles a todos ustedes. Pues muchísimas gracias y bueno, vamos a cerrar este bloque y pues la cortinilla, muchachos. ¡Gracias!